... Aquí, bueno, esta ya la conocen, aquí nos ilustran todas, solo algunas de las principales ciudades localizadas y con teatros, ya que están enseñando repetidamente muchas en cada sesión al principio, por recordar un poco, es decir, no hay poco las cosas, No hay solamente estos puntos que hay aquí, ya les he mostrado muchas más. Actualmente habrá del orden de mil y pico ciudades, quizá me quede corto, localizadas en las que hay teatros identificados en un estado de conservación mejor. Aquí se puede ver mejor lo que estoy diciendo. En el tiempo es del Imperio Romano, es decir, vimos esta zona porque esto era el Egipto tolemáico. El destino de los grandes cantantes en tiempos de los Ptolomeos, ya desde los cientos antes de Cristo en adelante, es decir, los locales de concierto más apreciados para canto y este tipo de espectáculos, estaban en Egipto tolemáico, donde cabría incluir la Cirenaica y también la isla de Sicilia. El próximo año dedicaremos también clases a estas islas, fueron también muy importantes, y a la provincia que nos ocupa hoy, que es la famosa carta. Esto es el Egipto tolemáico, aquí está Marmarica, como la hemos tratado. Esto es la Cirenaica y toda esta zona y esta franja que les he ido indicando en otras clases, esto es lo que llamamos África Proconsular y es a lo que nos vamos a dedicar. Esta es Humidia, la zona que les indicaba antes, será la siguiente clase. Bien, pues estamos aquí ahora, claro, hasta ahora, en las sesiones que les he mostrado, hemos visto unas pocas ciudades, normalmente la capital y dos o tres de las ciudades más importantes, o dos en su caso, etc. Pero también tienen que entenderlo. En la Cirenaica, pues aparte de la costa y algunas ciudades del interior, es un gran macizo montañoso, ya lo vimos, con un clima parecido a las altas montañas de Albania o Grecia, así que tiene un clima continental y no ha lugar a mucho. Hay muchas ciudades en la costa, más de las que yo les enseñé. Aquí vimos solo Pentápolis, las cinco famosas, dos de las cuales tenían cuatro teatros. Pero claro, en esta franja pasa lo mismo, ahora verán que hay algunas pocas ciudades, una de las más importantes, Leptis Magna, aquí, la Roma de África, pero no hay muchas. En cambio aquí, que es la zona fértil, el mayor granero de Roma, aquí sí hay muchas. Quiero decir, en la sesión de hoy veremos quizá un número mayor de ciudades, quizá con menos detalle, como hemos tratado que el que le hemos dedicado en otras sesiones, y como presentación, eso es todo. Gracias.